hola amigos bienvenidos mi nombre es elizabeth y hoy les voy a mostrar cómo es que lavo a profundidad la lavadora aquí se le ven miren unas manchitas lo que es el trompo del depósito del suavizante y lo que le estoy poniendo es pinol en este en esta botellita que tiene bueno lo puse aquí para atomizar le estoy poniendo espinol directo no es diluido para lavar esta parte de pues de las aspas no de del trompo o no sé cómo le llame el agitador y también le puse unas gotitas de cloro para desmancharlo posteriormente a esto aquí mi lavadora tiene esta opción de auto limpieza que me habían pedido que les compartiera como sea la auto limpieza pues es un ciclo normal pero aún así la ropa me empezó a manchar la ropa obviamente la ropa clara que es la que se le nota aunque yo le puse la opción de auto limpieza pues como quiera me seguía manchando entonces yo dije bueno porque esta lavadora nueva me mancha la ropa últimamente verdad más fueron como 22 lavadas en la ropa clara y la ropa y la lavadora viejita pues nunca me la manchaba y en realidad es porque yo no usaba este depósito de suavizante en mi lavadora anterior que es una lavadora pues era una lavadora ya viejita y no usaba este depósito yo le diluía el suavizante en un bote y ya se lo vaciaba o sea directamente no porque ya no ya no se activaba el seguro entonces yo hacía esto y como este depósito de suavizante si lo utilizo pues que creen que esto es lo que me estaba manchando la ropa en realidad no salía con mal olor ni tampoco la lavadora olía mal al abrirla lo que sí note es que pues aunque yo le ponía aquí la opción de auto limpieza pues si se lavaba y se limpiaba la lavadora pero había algo más que estaba manchando la ropa y eso fueron en dos ocasiones que note eso en la ropa clara y bueno pues esta es una limpieza rutinaria pero ya aquí a profundidad le quité el depósito del suavizante y miren aquí como está súper sucio le empecé a quitar restos de suavizante en la parte de encima como pueden ver aquí se ve los restos del suavizante pero ya en el fondo pues si estaba todo eso negro y bueno se lo quité con un cepillo lamentablemente se me borraron esos clips pero lo quité todo todo lo removí hasta abajo no me cupo la mano metí cepillo y al último mi hija me ayudó porque su puño pues es más delgado entonces ella hasta abajo le quitamos todo todo ese residuo que tenía pero era algo negro bueno estaba feo muy feo y si me estaba dejando la ropa con manchas manchas grises y amarillas entonces muy feo se estaba quedando la ropa y fue me pasó dos veces entonces por eso este decidí ya no ponerle el suavizante aquí al depósito porque se ensucia bastante la parte interior de de este agitador entonces este ya aquí esto estuve otra vez poniéndole la función con lavado de autolimpieza pero ya le puse como ven le puse vinagre blanco le puse bicarbonato para que quedara pues bien desinfectada y para inhibir también malos olores que quedaran en la ropa y pueda con la misma agua que de aquí me generó pues ya estoy lavándole por dentro hay que lavar bien este lo que es es el agitador el tambor las partes estas metálicas y las plásticas y pues si es una limpieza que se debe de hacer continuamente sobre todo cuando tenemos la lavadora en el exterior pues se llena más de polvo yo siempre le doy su limpiada después de cada uso y pues aquí como ven ya está en auto limpieza que avienta el agua así para regar o sea para darle la enjuagada ahora sí que a toda la parte interna de la lavadora pero pues ya le lavé también pues lo que es por dentro del depósito del agitador y no uso el del depósito de jabón por lo mismo porque si se quedan muchos residuos y pues ya no estaré utilizando tampoco el suavizante miren este fue el resultado de verdad que estaba horrible estaba todo negro y pues en poco tiempo se empieza a manchar esto así es que así quedó ya el resultado aquí es importante ventilar muy bien la lavadora hay que darle una secadita después de usarla cuando terminemos de usarla no de lavar y todo una secadita con una toalla o un trapo de algodón que absorba la humedad y ya pues terminarla de secar hacia el aire libre que se ventile y miren pues ya quedó todo blanquito nuevamente vamos a ponerle aquí su depósito aunque ya no lo pienso utilizar en realidad voy a hacerle como mi lavadora anterior cuando necesite o quiera ponerle suavizante pues se lo voy a poner diluido directamente a la ropa en el ciclo de enjuague y siento que hasta se aromatiza mejor la ropa y se suaviza más que poniéndosela ahí en el depósito así me evito de que se me manche la ropa y que se me ensucie esta parte y bueno amigos así quedó ahí la dejé abierta un buen rato y pues estos son mis tips que les quería compartir a petición de ustedes les agradezco mucho por acompañarme en este videito les espero en un video nuevo y en mi canal de blogs y en mis redes sociales les mando muchos abrazos y bendiciones